Regresamos con Transmisión Especial Esto es escala, si no te gusta te vas Para bailar y divertirse, no para aburrirse Esto es escala, si no te gusta te vas Bailar rápidamente, en cámara lenta, brincando solamente Seguro miedo de tu fuerza, esto es escala, si no te gusta te vas Esto es escala, si no te gusta te vas Para bailar y divertirse, no para aburrirse Esto es escala, si no te gusta te vas Si no te gusta te vas Bailar rápidamente, en cámara lenta, brincando solamente Se acudieron de la puerta Música Esto es escala, si no te gusta te vas Esto es escala, si no te gusta te vas Bailar rápidamente, en cámara lenta, brincando solamente Si no te gusta te vas Si no te gusta te vas Si no te gusta te vas Esto es escala, si no te gusta te vas Esto es escala, si no te gusta te vas Esto es escala, si no te gusta te vas Y aquí ¡Chico! ¡Chi! ¡Fuou, chico! ¡Hala yima Gula! ¡Gracias! 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 ¡Vamos para arriba! Sé que es difícil decir a Dios pero lo siento Lo siento pero no aguanto tanto sufrimiento No sé si mi amor se lo llevo el viento Ahora sí gente, muy buenas noches Inmenso honor haber sido invitados a ser parte del soundtrack De una ciudad extraordinaria, maravillosa y absolutamente loca llamada Caracas Somos de los que apuesta a que no solamente cabemos todos Sino además tenemos demasiadas cosas en común Todos los que estamos aquí, sí o no Gente, la próxima canción que vamos a tocar es una canción del 2015 Y decidimos tocarla porque nos parece que suena sabroso Esta canción le planta cara al tema de la corrupción Es la verdad Y escúchenme una cosa, escúchenme una cosa Estamos tan de acuerdo, estamos todos tan de acuerdo Estamos viendo Transmisión especial En las costas del Caribe nació un son de influencias africanas que se apoderó del mundo Un canto de devoción, de lucha Que más información es un son de decir que no es un ser humano ¡Eso es un sonido! De grabada, no y amigos, cálmense de una vez Toda, todo está tan 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 tranquilo ¡De grabada, no y amigos, cálmense de una vez Toda, todo está tan 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 tranquilo Camina a la esquina y no pasa nada Revisa tus bolsillos, te sobra la plata Vea cualquier lugar, todo funciona Una maravilla Muy bien, todo está Alegría, felicidad Todo está muy normal De la paranoia, amigos, cálmese de una vez Por todas, todo está tan 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 tranquilo De la paranoia, amigos, cálmese de una vez Por todas, todo está tan 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 tranquilo Policía, vaya a descansar las finanzas Poyantes están esparcimiento Sonrisas, una maravilla Muy bien, todo está Alegría, felicidad Todo está muy normal Si nos van a seguir robando Al menos cambiénnos los ladrones Si nos van a seguir robando Al menos cambiénnos los ladrones Si nos van a seguir robando Al menos cambiénnos los ladrones Si nos van a seguir robando Al menos cambiénnos los ladrones ¿Estamos de acuerdo o no? ¡Sí! Todo es muy normal, imagínate bien, todo es muy normal, todo encaja perfectamente, una maravilla, muy bien, todo está alegría, felicidad, todo está muy normal, ya no jodan más. Ya no jodan más, ya no jodan más, ya no jodan más. Porque todo está muy normal, todo está muy normal, todo está muy normal, todo está muy normal, todo está muy normal. ¡Gracias, Miguel! Vamos a recordar con un corazón abierto y bonito una canción que todos lo sabemos y que es parte de la banda sonora de esta ciudad de la última década. Recordamos a Papa Shanti y el tema Música de Paz. Y la cantan ahí, bonito. ¡Gracias! 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 La canción de muertos, muertos, que salen de sus tumbas y arman una runa en el centro de tren. La canción de muertos, muertos, que salen de sus tumbas y arman una runa en el centro de tren. La canción de muertos, muertos, que salen de sus tumbas y arman una runa en el centro de tren. La canción de muertos, muertos, que salen de sus tumbas y arman una runa en el centro de tren. La canción de muertos, muertos, que salen de sus tumbas y arman una runa en el centro de tren. La canción de muertos, muertos, que salen de sus tumbas y arman una runa en el centro de tren. La canción de muertos, muertos, que salen de sus tumbas y arman una runa en el centro de tren. La canción de muertos, muertos, que salen de sus tumbas y arman una runa en el centro de tren. La canción de muertos, muertos, que salen de sus tumbas y arman una runa en el centro de tren. La canción de muertos, muertos, que salen de sus tumbas y arman una runa en el centro de tren. La canción de muertos, muertos, que salen de sus tumbas y arman una runa en el centro de tren. La canción de muertos, muertos, que salen de sus tumbas y arman una runa en el centro de tren. La canción de muertos, que salen de sus tumbas y arman una runa en el centro de tren. No, 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 no No, 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 no No, 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 no A mí me gusta el desorden El que yo hablo en mi casa Que lo comienzo en la cama Y lo termino en la sala Mira, yo cierro la puerta Pero abro la ventana A mí me gusta el desorden El que yo hablo en mi casa A mí me gusta el desorden, que yo guardo en mi casa, que lo comienzo de noche, lo termino en la mañana, a mí no me desrevolver, porque mi lucha es amada. ¡Sí! Vuelvanse los noches, vamos a desordenar, un canto popular, bailelo sin parar, no más, no más, no más, basta de autores, dejen los libres ya, y que tu orden se valga. ¡Sí! A mí me gusta el desorden, que yo guardo en mi casa, que lo comienzo de noche, lo termino en la mañana, a mí no me desrevolver, porque mi lucha es amada. ¡Sí! ¡Sí! Vuelvanse los noches, vamos a desordenar, un canto popular, bailelo sin parar, no más, no más, no más, no más, basta de autores, dejen los libres ya, y que tu orden se valga. ¡Sí! ¡A mí me gusta el desorden, el que yo amo en tu casa, a mí me gusta el desorden, el que yo amo en tu casa, Que el pandemonio te explote, se deshace la falla A mí no me vuelve, porque mi lucha es tan normal Si, que no me vuelve, vuelva el hombre, la resta Bajo a la soledad, un canto popular, baila en los sinagros No más, no más, no más, no me vuelve, no me vuelve Basta de autoridad, que es imposible ya ¿Y qué golpe te matará? Y vamos a ver que tal sale esto Por primera vez en vivo Presidentes, sultanes, mandamases, magnates, multimillonarios, traficantes, jerarcas, gobernantes El poder, el porraña, el poder, el porraña Y después quién cura esa resaca El poder empobrada, el poder empobrada, el poder empobrada, y después quien cura esa resaca. El poder es una droga altamente adictiva. El herido de la historia y el dolor de otro mundo, que aparece delante de cada día. Porque el poder empobrada, el poder empobrada, el poder empobrada, y después quien cura esa resaca. El poder envenena a los mandones, que se creen para siempre amos y señores. El poder se rodea de adulante, pero también se inventa el traidor. El poder empobrada, el poder empobrada, y después quien cura esa resaca. El poder es arrogante, el poder es pendulante, el poder es andadero, es obvio y muy grosero. El poder es vanidoso, inreído, insolente, entantizado, y modesto, debilante, imperdible. Invencible que se cree, y de miedo, 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 y de miedo. El poder empobrada, el poder empobrada, el poder empobrada, y después quien cura esa resaca. El poder empobrada, el poder empobrada, el poder empobrada, y después quien cura esa resaca. El poder empobrada, el poder empobrada, el poder empobrada, el poder empobrada, y después quien cura esa resaca. El poder empobrada, el poder empobrada, el poder empobrada, y después quien cura esa resaca. Uno se crece en la diversidad, que cosa tan gloriosa, pero otros reafirman su identidad. negando, segregando o simplemente eliminando a quienes consideran los contrarios. ¡Gracias! 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 Me contaron una historia de un caballero de dudosa procedencia que gustaba vestir de color negro. Y este caballero le dio recientemente por ponerse a escalar edificios altos. ¡Gracias!